Del 8 de julio al 9 de agosto se llevará a cabo el campamento de verano Alacranes de Durango, por lo que se invita a todos los pequeños interesados a formar parte de él. Las categorías a participar son Alacrancitos de 5 a 7 años, Venenosos de 8 a 10 años, Conzoñosos de 11 a 13 años y Alacranes de 14 a 16 años. El campamento de verano se llevará a cabo en el Cefofat, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. El precio será de 500 pesos por participante. El pequeño tendrá derecho a dos playeras, hidratación, gafete y diploma de participación. También se contará con transporte, con un costo extra de 300 pesos. La finalidad del campamento de verano es estimular la capacidad motriz de los niños, promover la práctica organizada del fútbol entre la población abierta, infantil y juvenil, además del reforzamiento de habilidades y coordinación, así como el manejo de balón, golpeo, recepción, pintas, tiro a gol, juego a la defensiva y ofensiva. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar en el Estadio Francisco Zarco en horario de 9 a 15 horas.